los tenemos su Outside es su士 verdader su origen su vida es su vida es Ќn sin uso el audio sinorta es su european y los que nos acompañan en Mapuzungun, en mi Pichiqueche, y por la que los que nos acompañan, nos acompañan en la página de mi Facebook, y la que nos acompañan en el Pichiqueche, Ahora, los acentos en la Pichiqueche, en la página de Facebook, y en la página de Facebook, en mi YouTube, y en el grupo de mis amigos, en la página de Mapuzungun, pero en este momento en el que nos ha pasado, nos lo que nos reunimos hasta luego. ¿Qué leyes? La gente se acerca desde el año en el año pasado, 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 ¿qué leyes? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Gracias por ver el video.